Bueno, hola a todos, soy Mola Jawa y aquí estoy de nuevo en Bioshock Infinity, una cosa que comentar antes de empezar el vídeo, si veis que tengo menos sales, más sales, más munición, menos munición, o yo que sé, más águilas de plata, eso es porque seguí grabando, ¿vale? Y llegué a Monument Island y cuando llegué a Monument Island directamente se me petó el ordenador, o sea, el ordenador con el que grabo esto, con la capturadora, ¿vale? Estoy jugando en el equipo mientras el ordenador graba, se petó totalmente y me perdió la mayoría del vídeo y la voz ni siquiera se me grabó. Así que tuve que repetir todo el capítulo desde el principio, ya que cuando llegas a Monument Island se te actualiza automáticamente. Y bueno, es lo que hay, vamos a hacer esta zona opcional que no tienes por qué hacerla y tampoco hay nada importante, normalmente en las zonas opcionales hay cosas importantes. Esta es la más inútil en todo el juego, ¿vale? Pero tiene una cosa que es graciosa. Están haciendo un retrato de robot para encontrarte, ¿vale? Y aquí había otro, ¿no? Vale, la primera vez que llegué aquí... ¡Eh! Lo siento, yo no quería, me has olvidado. La primera vez que llegué aquí, ¿vale? En el vídeo que se ha perdido, se quedó esto bugeado y la tía ni siquiera... Ni siquiera se movía, ¿vale? No tenéis por qué matarla. De hecho, no lo voy a hacer. Simplemente me voy a pegar un baño en el fuego. Sí. Sí. Son tonterías, por lo menos podrían poner que se queme el fuego, da igual. Y los sofás parecen mostáforos. Y eso es todo lo de esta zona, ¿eh? No es coña, pero el retrato se parece a Andrew Ryan, tío. Claro. Bueno. Sigamos, pues. A ver si se pueden petar los floreros. No. Qué lástima. Vale, aquí hay... No aquí hay nada, pero aquí tenemos un este. Que de hecho creo que tengo más águilas de plata, no sé por qué. Si he hecho el capítulo a toda hostia. A lo mejor me estoy equivocando y tengo menos. Pero bueno. ¡Eh! No. ¡Uf! 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 Tengo un subnormal. Si es que me adelanto. ¡Mierda! No da igual. Cuatro balas que me ha costado tanto, ¿eh? Que fue la gran cosa. ¡Eh! No, pensaba que se había muerto. ¿Ves? La barra... ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Dónde está? ¡Wow! Hoy es el día de los bugs y los fallos. Pues nada. Esto me sorprende porque es la entrada al Monument Iceman. Que supuestamente es... Eh... eh... Donde está la chica que buscamos. Que a lo mejor es importante. A lo mejor no es importante. Pero no está vigilada nada más que por dos tíos. Así que bueno. La detalladora... Tenía estas balas, ¿vale? Creo que la he usado un poco más. No estoy seguro. Bueno. Atención. Cerrado. Ha prohibido el paso por el de las autoridades. ¿Veis? Este sitio es un sitio importante. Y aún así... Aún así está cerrado. No... Digo... No está vigilado. Vamos, por Dios. Que no se me pete otra vez. Solo pido eso. Bueno, ahí tenéis una descripción de Booker. Siempre en la pantalla de carga tendréis como un comentario de Booker. Junto con sus más o menos datos. Ahí a la izquierda. Vale. Esta zona no es del todo chunga, pero... Pero es larga. Así que vamos a mirar esto primero. Ah, pero esto ya lo vimos, ¿no? Esto no me acuerdo si lo vimos, la verdad. Maravillas, ¿eh? Son maravillas. ¡Oh! Como que la mente más brillante de Columbia. Vale, parece ser que... La señora... Rosa y Lute es la que encontramos en la estatua. Y es la misma que nos ha acompañado aquí porque se les... Que ven la cara. Junto con... Con un hombre, que no sabemos quién es. ¿Era la mente más brillante de Columbia o es la mente más brillante de Columbia? Y parece ser que hay como una especie de distorsiones en el aire de Columbia. Que nadie sabe qué son. Oye, ¿estas son la zona donde consiguen la escopeta? He fallado, pero claro, como he hecho el ataque especial, pues... Eso. Joder, joder, joder. Tranquilito. Por favor. Madre mía. ¿Cómo están los aires por aquí? Acabo de llenar. Dame un respiro. Que me he tenido que hacer un nivel entero. Solo para llegar hasta aquí y así me lo agradezco. Vale. Retiro lo dicho. Esto está jodidamente bien vigilado. Tío. ¿Desde dónde me están cayendo tiros? Ahora. Camperos. Mierda. Huyan. A ver, espera, que se me recupere. ¡Joder! ¡Joder! ¡En paz, hostias! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡Pierre! ¡Justo! No sé si ese era uno en particular que lo tenía. Pero me ha venido. Vale. No, creo que aquí no es donde se consigue la escopeta. Una lástima porque la verdad es que es una de las normas que me gusta de todo el juego. Mierda, como focan lo juego las torretas, por dios. En cualquier parte del juego, ¿eh? Voy a morir. Bueno, en algún momento tenía que morir. Mierda, tío. ¡Joder! ¿Pero qué? Buker no sabe lo que está pasando. Esto es lo que sale cuando resucitas. ¿Veis? No sabe qué ha pasado. Apuntarlo. Es importante, ¿eh? ¡Claro, tío! ¿Cómo os podéis teletransportar hasta aquí? Uy, perdón. No, 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 tampoco he follido. ¿Cómo os podéis teletransportar hasta aquí? Con una puta porra poder romper un escudo magnético que hay a mi puto alrededor. Un escudo magnético. Una puta porra. Es que vamos. Bueno, da igual. Vamos. ¡Ah! ¡Que se han reiniciado todos los tíos! Me encanta. Pensaba que esto no pasaba, ¿eh? De hecho, es la primera vez que veo que pasa. Que se reinicia todo el nivel. Por lo menos la torreta se ha ido, ¿no? Vale. Es lo que más toca a los juegos de todo el nivel. Así que... ¡Ah! Si estoy caído es porque estoy querido a concentrarme, coño. Porque muchas veces se... Ya. En este juego te tiras más tiempo para saber dónde están los enemigos. Que para matarlos. ¡Por Dios! Eh, salía algo. Ah, vale. No traducís cosas importantes, eso sí. Pues lo siento. Vea. Ay, un momento. ¡Ay, la puta alergia! Vale, ya estoy de vuelta. ¡Cojones! Es que parece ser que veis el día de interrumpir las grabaciones. Se te peta el ordenador, te llaman, te... Vamos. Es que... Es que, es que... Y no llevo ni diez minutos, que es lo que hemos... Me jode, macho. Bueno, sí. Este lo hemos visto muchas veces. Está por todo Colombia, eh. ¿Tú voy a cuando avanzas, no? Tampoco que en los cárceles los pondrán dependiendo de cómo vayas avanzando en el juego. ¿Por qué? ¿A qué vea algo? ¿Te lo he visto, coño? Bueno. Muchas veces cojo cosas sin ni siquiera saber dónde estar. Bueno. Qué bueno aquí. Bueno, nada. Sigamos, pues. Oh, he ido por donde venió. Ah, no, no. Oh, los perrocarriles. Esto mola. ¿Te intentas ir por aquí? Lamentamos decirle que no se permite el acceso a un monumento aila. Debe marcharse. Los empleados deben dirigirse a la isla por el aerocarril. Los aerocarriles, ¿eh? Son lo que utilizaron los polios. Eh, me recuerda, macho, ese automata... Ah, el robot que está en tráfico de los zombies de Black Ops. Mola, ¿eh? Y luego todo esto incluso... Es automático, ¿eh? Se te pasa automáticamente. Y a veces también puedes pelear... Puedes pelear... Pero también me siento, es bastante chulo. ¿Veis? Siempre merece la pena... Merece la pena pararse en sitios que no es obligatorio. Porque te puedes encontrar cosas de esas. En la casa anterior no, porque suena un poco chusta. Yo creo que es lo peor de todo el juego que hay, pero bueno... Estamos llegando... ¿Veis? Se para solo, o sea, yo no estoy tocando nada ahora, ¿eh? Bueno, da igual. Estoy abajo, así que da igual. ¿Vale? No tengo. Y lo tengo. Tengo. Un bosáforo. Oh, Comstock. Escuchemos pues. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¡Lluvia! Durante 40 días y 40 noches no dejó a nadie vivo. Propiedades de cosas. Como veréis, amigos míos. Hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva. Y que es Colombia sino otra arca. Bueno, Jehová de otro tiempo. ¿Cómo lo quieras llamar? Esa frase es súper épica, pero no suele... Bueno, y además tiene significado. Todo aquí tiene significado. Y me doy una excusa para matar. O sea, ahora molaría que pudiera disparar un globo y se reventara o algo así. Puedo recargar también el aire, ¿vale? Cambiar de arma. Es un poco falso, pero bueno. Oh, carteles. ¡Venga! Ni cuatro minutos e interrumpirme otra vez. ¡Vamos! ¡Hola! Disimulo, disimulo. ¿No me ha visto en serio? Estoy aquí. Ven para. Que no corras. Que no corras. Si, Bu, que eres un máquina de hablar y... Y te estás peleando y todas esas cosas, pero... Aquí no hay nada. Vamos. Vamos ya. Directamente. ¿Por dónde era, Erice? Eh, qué falso, tío. Si me he comido al chaval, al chaval este. Bueno. Chaval. No. Vale, no he mejorado el escudo. Ahora aguanto un montón de las cosas. En la siguiente hay que mejorar la vida. Es lo mejor que puedes hacer. Mira, aquí tú puedes hacer romper estas botellas. Ajá. Vale. Aquí hay algo importante, creo. No sé si aquí o más adelante. No hay nada. Dios, qué asco es la metralladora esta, por Dios. Para espacios así... Así pequeños, lo mejor en la pistola ya está. ¿Veis? O sea, estoy registrando cosas... Eso no sabía ni qué era. Pero bueno. Dale, vámonos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale otra vuelta! Ahí. Bueno, sí. Me la ha puesto ahí, de todo. Es una pelea. Venía... Cojonudo. Darse la vuelta. Las nubes... Tío, mola poder atravesarlas y todo. Es que los aerocabiles es la mayor novedad de este juego. Y es lo que más mola, de hecho. ¡Deteneos! ¡Deteneos! Aquí podremos ver un ejemplo de la filería de Comstock hacia sus hombres, ¿vale? Comstock ha dicho deteneos y ellos van a estar quietos todo el rato rezando. Perdón, es que tengo mala voz. Puedes matarlos, ¿vale? Puedes lanzarles cuervos y matarlos a todos a la vez. O matarlos uno por uno a base de estas. No se van a mover, ¿vale? Ni uno. No sé por qué yo lo hice, ¿vale? ¡Ay, joder! Yo no he visto una de las escenas más épicas del juego. No sé por qué has venido, falso pastor. Veo todos los pecados que ennegrecen tu alma. Húnded mí. Los Pinkerton. La bebida. Y el juego. Y, naturalmente, Ana. ¿Ana? ¿Quién es? Y ahora, has venido a por mi cordero para saltar una deuda. ¡Sí! Pero no todas las deudas pueden saltarse, mujer. No me conoces, amigo. La profecía es lo mío, Dewi. Como la sangre es lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Columbia, Buke? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Pues sí. Esto acabará con sangre, Dewi. Claro que... Contigo. Siempre lo hacemos. Siempre acaba con sangre. Sí, siempre acaba con sangre. No se ha salgado a la gloria. Si vienes a descansear a mi cordero. Pero tu vara está doblada y tu camino está torcido. ¡Vuelve a la sombra, a ver a qué procedes! Salve a la gloria. Vale, aquí, cuando llegas, parece que... Homestock sabe todo lo que pasa, ¿no? En todo momento. Incluso sabe cómo van a acabar las cosas. Y, además, te ha hecho... Te ha hecho sangrar a distancia. O sea, es algo bastante flipante. Y aquí como que intentan convencerte de que es un profeta. Que puede serlo, ¿no? Pero aquí no te queda muy claro. Parece ser que sí. Sí. Ahí va. Esa animación que hace con las sales, ojalá pudiera controlarla. Vale. Ahí. Vale, muérete. ¡Joder! Vale. Hoy estoy con ganas de hacer el especial. No sé por qué. Vale, vamos para adentro. He usado cuervos, que aquí no son muy útiles, pero... Tengo unas sales ahí, así que los voy a usar. Vamos, vamos, que vamos. Pero primero unas pocas salillas. No sé por qué tienen sales por aquí, por todos lados, porque... Excepto los incendiarios... De momento... ¡Joder! Ay. De momento, excepto los incendiarios... Nadie usa vigorizadores. O vigorizantes. Es que ya no va a poder ir con los incendiarios. Yo siempre los he llamado a vigorizadores. Pero ahora me pongo a dudar. Eh... Muy buenas. Bien. Seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona a todos. Comstock. Pero los profetas... No necesitan hacerlo. Amén. Guau. ¡Loca! ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío! Se quema por... Por sus creencias, ¿vale? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos! Si os tiráis y os intentáis pillar en el aire, no funciona. No sé por qué más de una vez me estamparé. ¡Por qué poco! No, ¿vale? Ah, vale. ¿Dónde me tengo que subir? Hay dos caminos. Uno por ahí y... Y otro por ahí, ¿vale? Puedes seguir por aquí y llegar a ese camino de ahí, pero no hay nada. Así que directamente no voy a ir. Por aquí hay algo por el suelo, pues recuerdo. Algo importante. Creo que hay unas alquilas. Ah... No, no en esta zona. Parece ser que no. Pero bueno, cosas importantes hay. Mira ahí, el comentario de Booker es bastante oportuno. Se ha guardado ahora, o sea, pero no llevo nada más que unos 10 minutos... No, unos 15 minutos ahí, así que... Sí, Booker. Pero bueno, buena idea. Yo que sé. Vamos a descubrirlo, ¿no? Vale, qué oportuno. Bueno, la progenia y el progeta es algo tan importante. Si está por todas partes, tendrá que tener algo que ver con esto, ¿no? Ay, lo siento mucho, en serio, pero es que no... No puedo respirar. Pero quiero jugar, cojones. Supongo que incluso en una zona restringida, esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo. Necesitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido. Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña. Saben lo de esa cosa de arriba. La espían todo el día. Y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar. Un limpiador negro, ¿vale? Él lo ha dicho todo, básicamente. Monument Tower. Vale, atento. Dice, a partir de este punto, de esta línea marcada. Tenéis que hacer 12 horas de cuarentena. Aprobado por el Comité de Ciencia de Columbia, creo que es. Algo por el estilo. Impresionante. Wow, tenemos que hacer 12 horas de cuarentena. Yo quise, mientras tanto contar unos chistes o algo. Bueno, aquí tienen a la chica, ¿vale? Que es con sus estudios a tope. Ripante, ¿eh? Y aquí tienen una pizarra con... Bueno, ahí lo pone. Como los crímenes de los Vox Populi. Y no se ven muy bien, la verdad. Y la verdad es que las cosas no sé traducirlas. Excepto Hork, que es asesinato. Robbery, que es como... Como robar... Tiff, que es también robar otra vez. Totten, no sé qué es. Más totten, yo qué sé. Algo de raro. Son palabras raras del inglés antiguo, me imagino. Porque vamos... Vale, ya a partir de ahí ya es un tope. Pero vamos, a partir de aquí flipas. 72 horas. No hablar con el espécimen. Pues no sé por qué, la verdad. Vale, mira. Wow. O sea, wow. Bueno, ahí dice... A la edad de 4. Aquí pone a partir de los 11. Flipas. Y a partir de los 13. Vale, son como que cambian las cosas, ¿vale? Con un rayo. Así que no sabemos si esto se lo está haciendo la chica o... O no se sabe. O sea, están investigando a lo mejor es por algo. Vale, no, no, no. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Fijaos en todo esto. O sea, es que es flipante. Hasta Booker está en contra. Cógeme ese bossafuero. Vale, jefe. Señor, me pidió que dejara con... Estancia para el profeta. Así que ahí va. Sí, he cambiado todos los fusibles. Como me pidieron. Y las luces funcionaban bien todas anoche. Oh, Dios. ¿Qué está pasando? No. Te acojonan, te acojonan antes de meterte aquí porque no sabes que te vas a encontrar. Oh, esto es importante. ¡Eeeeh! ¡Dejame salir! Vamos a ver esto. Lo voy a poner aquí. Porque no refleja. A pesar de que está sola esta, pero... Bueno. La fecha. El espécimen investigando códigos. El espécimen... Ya obviamente sabemos que es la chica, ¿vale? ¿Cómo refleja los dedos? Los dedos brillan. Los dedos de Booker, digo. El espécimen pintando, ¿vale? Ojalá he podido hacer esa animación cuando quisiera. Torre Eiffel. Importante también. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que se quede un agujero! No, quítalo. Dios, tío. Ahora canta un montón. El espécimen cantando. Dios, tío. ¿Cómo verá el canto del agujero? ¿Y si lo tapo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha curado! Guay. Y ya. Narrativa visual a tope, a tope, a tope, ¿vale? Ahora vamos a avanzar un poco. Mira, tío. Bien, súper vigilada. Tío, ¿cómo le he podido sacar esta foto? Bueno, da igual. Bueno, no había cámaras de vigilancia con fotos en esta época. Aunque bueno, es Colombia. Aquí puede ser todo. Así que... ¡Ay, persona! Aquí está el del armario. Todo esto no es necesario, ¿eh? ¿Vale? Podéis iros directamente... Tenéis que ir directamente, de hecho, por aquí. Oh, este osáforo es importante. Una cosa es imaginar tu futuro y otra verlo. Elizabeth. Pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor. Pero Elizabeth sembrará las semillas, no yo. Elizabeth. Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado. Pero ella asumirá mi labor. El Señor me llama a su seno. Siento su amor en cada tumor. Porque son el tren que me lleva a su estación. Y marcho contento, sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal. Pero el falso pastor viene a descargar a mi cordero. No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños. Wow, esta es la primera vez que jugué, no lo vi. Salud. Importante. Dos de escudo, uno de salud y uno de sales. Así es como lo he hecho yo y me he ido súper bien. Hasta es difícil. Bueno, aquí parece que Comstock se está muriendo de cáncer. ¿Vale? No sabemos qué tipo de cáncer. Solo dentro de un tumor. No sé qué bueno. Puede ser cualquier tipo de cáncer. Así que da igual. Puede ser de voz, porque una voz tienen, tío. Clipas. Pero... Cáncer de garganta. Cáncer de voz, sí. Y bueno. Nos dice que la chica, Elizabeth, va a ser la que la suplante. Y a lo mejor por eso están haciendo todo este tipo de experimentos con ella. A lo mejor le están metiendo vigorizadores. O yo qué sé. No sabemos qué es esto. A lo mejor eso es Eve. A saber qué es. La primera vez que pensé que era Eve. La verdad. No tocar al espécimen. Y a partir de aquí... Wow. 168. Y... Botoncito. No. La típica hostieza que le pega a Booker. Y vamos para allá. Si se guarda, lo voy a dejar, chavales. Cuanto se guarde, vamos a dejar esto ya. Porque ya llevo un buen rato. No media hora, pero un buen rato. Vale. Se ha guardado, se ha guardado. Vamos a dejarlo aquí perfecto. Porque esto es súper importante. Así que bueno. Espero que os haya gustado el capítulo. Que lo votéis. Porque me ha costado un huevo grabar este. Y hasta la próxima.